Mujer Mujer, te sigo amando locamente No sé si tú me quieras como yo Mi imagen llevo dentro de mi pecho Ya vive ser mi noble corazón Tú eres de mis sueños la princesa Tú eres la que inspiras mil canciones Mujer, si algún día tu cariño me faltara Ya no tendría motivos ni vivir Mujer, si algún día tu cariño me faltara Tú eres de mis sueños la princesa Tú eres la que inspiras mis canciones Mujer, si algún día tu cariño me faltara Ya no tendría motivos ni vivir Mujer, si algún día tu cariño me faltara Mujer, si algún día tu cariño me faltara